Estamos en el Museo Provincial de Ávila. Ha venido el padre Victorino, franciscano, filósofo, a hacer una interpretación de mi obra, porque tiene un sabor especial para él, según me dice. Este que estamos viendo es la Plaza Mayor de Madrid, con su duende, y la técnica es lavada. Dentro del constructivismo, que es dando valor a las líneas, fui haciendo esta serie de trabajos, que los recogí en un libro, para que los niños sepan en su día lo que es una línea inclinada, lo que es una línea curva, lo que es una línea ondulada, y saben hacer perfectamente, que tengo un libro ya registrado, perfectamente comprenderlo y hacerlo. Cosa que a mí me costó, porque llegar a esto solamente con el conocimiento de Kandinsky y la espiritualidad del arte, tuve que pensar y desarrollar yo mi intelectualidad y mi conocimiento y espíritu para llegar. Dos cosas hay en la pintura. La interpretación, el maestro Kandinsky, las lecciones y la espiritualidad. En toda la exposición vemos esto, algo que sobresale y una delicadeza. En la pintura hay creatividad y delicadeza. La autora es Ángeles Zazo. La exposición está en el Museo de Ávila, hasta el día 16 de febrero. Este cuadro también merece la pena un comentario especial, porque es los cuatro postes de Ávila, tan queridos y tan comentados como leyenda de Santa Teresa. Técnica lavada. Pero yo, en vez de ponerle a Teresa que decían que de Ávila ni el polvo, eso ella no lo pudo decir nunca de esa manera. Yo he puesto únicamente un pájaro herido. Y la gente que interprete, lo me considere. Esto es la noche de un poema de San Juan de la Cruz. Todo está inspirado. Sí. Desde las letras, desde los artistas y desde un algo que llega a cada persona, a cada artista. Aquí hay un estudio de líneas, de movimiento y de volúmenes. Yo diría que estamos dentro de Ávila. Hay una serie de murallas y al mismo tiempo aperturas por todos los sitios. Ventanas, ángeles, cielos, siempre el espacio. Hay que contar en el arte, ya no solamente con la perspectiva, con el color, sino con el espacio. ¿Es algo nuevo en pintura? El espacio. Ya no solamente la perspectiva, sino los espacios. Ya no solamente el color, sino el colorido. La herida. La creación. Algo que viene siempre nuevo. Esto, en Ángeles Tazo, priva, priva de tal manera que un cuadro no es suficiente verlo una vez, sino muchas veces. Arrebol en el mar, que debajo había un poema en el catálogo, justamente hacia eso, pero muy discreto y muy, digamos, el intimismo de una persona. Y es de Santa Teresa cuando entra en la Madre Virceño. Este ángel también la acompaña y la luz de la ventana del centro se ve una pequeña cruz, pero muy tan iluminada, que a ella la trae. He conocido un señor visitante, y con el catálogo en las manos, que delante de este cuadro decía, bello, no decía más que esto, bello. Que hay expresión, que hay diálogo, que hay manos, que hay éxtasis. Él solamente decía esta expresión. Es bello. Museo de Ávila, hasta el día 16 de febrero. Exposición de Ángeles Tazo. Artista. Creadora. Con una exposición de tantas como ha hecho ya, y ahora, de nuevo, en el Museo de Ávila, en el mismo Ávila, cerca de la catedral. Los cuatro postes, con reflejos diferentes, con luz diferente, allí iban los recuerdos, que la luz nos invade, y allí cuando había mejor más derrota. Los cuatro postes, un lugar mítico en Ávila, un lugar para contemplar Ávila desde la salida a Salamanca, o desde un atardecer, o desde un amanecer. Los cuatro postes. Aquí están. Hechos, deshechos, no se sabe. Están contemplados, rehechos. Es una arquitectura también la que se crea. Nueva. Espacios. No perspectiva. Sino espacios. Volúmenes y colores.